La historia oculta de Dan Cohen, activista extremista que insultó al expresidente Iván Duque y generó repudio. Es fanático de Maduro y Putin. Cohen se presenta como un periodista, pero no lo es. Es ante todo un fanático que engaña a los personajes para agredirlos. El nombre de Dan Cohen está en el centro de la polémica en Colombia. Este hombre es ante todo un activista recalcitrante. En las últimas horas apareció en un video en el que se le ve engañando al presidente Iván Duque en una calle en Washington. Primero lo saluda cordialmente, le pide una foto y luego lo increpa, lo insulta y calumnia, en un acto que ha causado repudio y solidaridad con el exmandatario. ¿Quién es este misterioso hombre? Cohen ha dejado ver claramente sus posturas a favor de la izquierda. Es admirador del régimen de Nicolás Maduro. Tan es así que el 4 de febrero de 2022 estuvo en Caracas en la conmemoración de los 30 años del régimen chavista. El rey se mostró orgulloso, honrado de estar en Caracas para conmemorar 30 años del intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992 que abrió el camino a la revolución bolivariana. La rebelión de Venezuela contra el imperio y el neoliberalismo se fortalece cada día, aseguró en ese entonces. En las fotos se lee muy cerca a Maduro, un lugar privilegiado cerca del dictador venezolano. En el pasado increpó al líder opositor venezolano Leopoldo López en el Wilson Center. Miran cómo el jefe Leopoldo López del expresidente falso Juan Guaidó se esfuerza por explicarme cómo Guaidó es perseguido por el gobierno venezolano, a pesar de que nunca fue arrestado mientras intentaba derrocarlo. Aseguró junto a un video en el que se le evidencia que más que entrevistar a López lo increpa como un activista más. Sobre Venezuela también dejó de ver su postura a favor de Maduro compartiendo videos de personas que criticaban a Juan Guaidó como cuando llegó a Estados Unidos tras haber pasado fuzgadamente por Colombia por la posibilidad de que fuera arrestado. Incluso después de que Estados Unidos reanudó la compra del petróleo venezolano reconociendo implícitamente que Maduro es el verdadero presidente de Venezuela, hoy le dio a la pandilla de Guaidó acceso a las cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos, por un valor de 347 millones de pesos. Piratas Modernos dijo en uno de sus mensajes ya que también es crítico de la administración de Joe Biden. Las metodologías de Cohen son repetitivas, comienza siendo amable con su interlocutor para tener su atención y luego va subiendo el tono a punto de criticar al otro sin dejarlo hablar. Mientras tanto va grabando la escena para posteriormente publicarla en su red social y así incrementar seguidores y suscriptores. Cohen se financia plataformas como Patreon o hasta pide que le inviten un café, es decir, una especie de donación digital por su trabajo. Es corresponsal de las plataformas Redacte y Uncaptured News. A través de sus redes sociales se ha enfocado en distintas líneas de trabajo. Sus trabajos son polémicos y generalmente tienen una visión marcada. Por ejemplo, recientemente se enfocó en investigar teorías conspirativas en contra de las farmacéuticas y de las vacunas del COVID. Sorprende ver a los estéticos derechistas del COVID abrazar por completo la falsa de un millón de muertes de los CDC, solo porque ahora se usa para llamar a la agresión contra China, seguro. En el caso colombiano, no es la primera vez que Cohen se mete en la política local, incluso hasta ahora el Cauca rodeado de cultivos ilícitos. Pase la última semana en la selva de las remotas del Cauca Colombia examinando el exterminio en curso de líderes sociales excombatientes de las FARC y cómo los agricultores se ven obligados a cultivar coca para sobrevivir, que luego se convierte en la cocaína que se consume en todo el mundo. Y sí, todas esas son plantas de coca a mi alrededor, contó. También ha opinado sobre el presidente Gustavo Petro. El presidente de izquierda de Colombia Gustavo Petro conmemora a Leches Castillo, un ciudadano de su país que murió defendiendo bombas de los fascistas ucranianos. El reportaje producido por RT no se mostrará en los medios colombianos, dice. Esto habría sido inimaginable antes de Petro, aseguró. De hecho, el medio RT y los reportajes de la periodista Elena Villar de ese medio son constantemente compartidos por Cohen. Es conocido que RT es uno de los medios oficialistas de Rusia. Sobre la guerra ante Rusia y Ucrania tiene una particular visión y es que no cree que sea culpa de Rusia, sino los propios ucranianos, especialmente de una élite de ese país. Incluso ha criticado al presidente de ese país, Volomir Zelensky, a quien ha llamado criminal de guerra. Además cree que parte de la guerra se está financiando desde Estados Unidos y que se buscaría mantener durante más tiempo. No ha criticado los ataques de parte de Vladimir Putin contra la población ucraniana. El proceder de Cohen con Duque ha causado rechazo. Desde distintos sectores se le ha hecho ver que así no procede un periodista profesional, pero ha hecho caso, omiso a las críticas y se atrevió a insinuarles a los periodistas colombianos cómo deben hacer su trabajo. Cohen, el fanático, no tiene ninguna credencial para dar cátedra. ¡Gracias! ¡Gracias!